Yo estoy, como se dice, me cambiaron la iglesia. Para comenzar, el templo era más pequeño, aún más. Tengo memoria, pero cuando entré, digo, ¿qué pasó? Compraron otro templo, ¿qué pasó? La iglesia más avivada, más jóvenes, veo muchos niños, muchos empresarios, muchos líderes. La iglesia como tres, cuatro veces más grande de cuando yo vine. Y yo le acabo de decir al pastor Daniel que verdaderamente ustedes están en avivamiento. Hay un impacto y hay un fruto de nueve años de trabajo. Me parece que la iglesia está interpretando la necesidad de la comunidad. Están comunicando el mensaje en los hogares. Están haciendo un trabajo responsable de ganar. Al que ganan, consolidan. Al que consolidan, lo envían. Y está un trabajo de familia-iglesia. Familia-iglesia. Los grupos socializados en los hogares fortalecen la iglesia. Y la iglesia se fortalece con ese tipo de trabajo. Veo también mucha juventud. Quiere decir que deben de tener un trabajo bien puntual. El pastor de jóvenes, los líderes jóvenes están haciendo un trabajo. Y si hay juventud, hay futuro. El argentino tiene las emociones fracturadas. El argentino que yo conocí hace 25 años, orgulloso de su país, ¿verdad? Orgulloso de su bandera, de su fútbol, de sus logros, de su tango. El argentino de las mujeres, el belta, bella. Ese argentino agrandado, el europeo aquí en América Latina. No lo digo en son de crítica, sino que esos son ustedes. Esa es su etnia. Esa es su identidad. Hoy en día veo un argentino inseguro, cabizbajo, la mirada triste. Y me parece que es producto de las series de golpe que han venido históricamente golpeando padres, hijos y generaciones. Y es ahí donde la iglesia tiene que trabajar. ¿Qué hace un argentino buscando en la iglesia? Aquello que perdió. Descubrir sus valores, descubrir su identidad y recuperar ese argentino pecho alzado, visionario, echado para adelante, que vence las dificultades, que conquista. Aquellos que se fueron del país en el corralito o anterior o después, ok. Pero los que quedaron, este es el país que les tocó y este es el país que ustedes van a transformar. Y yo estoy seguro que Argentina va en vías de recuperación, pero acelerada. Bueno, yo espero ver en Redentor, canal de televisión, radio, un colegio estructurado aquí en Rosario. Yo creo que estas instalaciones pueden ser colegios de una vez y que Dios les dé un estadio, que les dé un terreno más grande. Así que yo estoy creyendo que ustedes van para cosas muy grandes, muy extraordinarias.